¿Aúma tu estufa? En este video te voy a explicar por qué razón. Bien mis amigos, en este tipo de cubiertas o encimeras, quiero explicarles por qué ahúman. El 90% de las ocasiones ahúma debido a los inyectores o espréas. Este es el inyector o la espréa, ellos con el tiempo se aumenta su diámetro, el orificio, y entonces por esto ahúman. En esos casos tenemos que reemplazar los inyectores. La base quemador, que ella también se tuerce, esta base, y empieza a salir más llama por un lado que por otro. Y otro 5% también lo dejaríamos para la tapa quemador. Esta tapa quemador también se va torciendo y empieza a tapar este orificio. Y esto también hace que ahúme.